Una pakistaní y un hindú recibieron el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión de los jóvenes y el derecho de todos los niños a la educación. Malala Yousafzai y Kaliash Satyarthi son los elegidos para el Premio Nobel de la Paz 2014. La pakistaní y el indio fueron reconocidos por su lucha contra la opresión de los niños y jóvenes y por su derecho a la educación. Debido a su militancia, en 2012 Malala fue atacada por los talibanes y logró sobrevivir a un disparo en la cabeza. Ya radicada en Reino Unido, ha participado en importantes conferencias internacionales defendiendo la paz y pidiendo a los líderes mundiales que envíen libros en lugar de armas a los países pobres. El año pasado recibió el Premio Saharov de Derechos Humanos que concede el Parlamento Europeo y su nombre circuló para el Nobel de la Paz. Con tan solo 17 años, Malala es la persona más joven de la historia en recibir el premio. El indio Kaliash Satyarthi, por su parte, fue laureado por liderar protestas y manifestaciones pacíficas contra la explotación infantil para obtener beneficios financieros. El Comité Nobel señaló que su lucha se inscribe en la tradición de Mahatma Gandhi.